La economía del país ha colapsado, por lo que implementar estrategias de sobrevivencia es vital para las empresas y hogares nicaragüenses. Destaca economista y abogado Luis Núñez. José Abraham Sánchez conversó con él y estas son sus propuestas. Nicaragua ya entró a un panorama económico desolador y los nicaragüenses debemos prepararnos para sobrevivir. Aunque el sector de la micro, pequeña y mediana empresa no será afectada con más impuestos, así como las empresas más poderosas, todos seguiremos comprando el combustible más caro, lo que incrementará el precio del agua, luz y de igual manera los productos de consumo, según el economista, abogado y periodista Luis Núñez. Efectivamente aquí ya no hay un plan B. Aquí ya el plan B ya se agotó, se agotó el plan C, creo que ya estamos buscando el plan D. Es decir, porque el panorama de cómo está pintando la economía, hoy estaba leyendo más o menos el informe del Funides, yo decía, tomando en cuenta los datos del gobierno y algunos monitoreos de los organismos internacionales, la economía podría dejar de crecer este año un 2%, pero Funides dice, está hablando de un menos 7% y un escenario mucho más complicado hasta el 10%, es decir, porque la economía no está reaccionando y ese es uno de los grandes problemas. Es decir, esto es una crisis totalmente atípica, totalmente diferente, es decir, no hemos tenido este tipo de crisis porque realmente está afectando a todos los sectores, es una crisis extraordinariamente democrática. Los grandes, los medianos y los pequeños y los micros están siendo afectados por igual, quizás lo que pasa es que los grandes tienen, ellos sí tienen un colchón para protegerse. Para Núñez Salmerón, el problema sigue siendo político. El punto es que estas reformas caen en el peor momento de Nicaragua. La economía dejó de mover alrededor de 1.200 millones de dólares, que no se movieron. Gente que no compró, gente que no adquirió servicios, que no contrató servicios, es decir, son 1.200 millones de dólares. No se recaudaron 11.000 millones de Córdobas, no se recaudaron, esto estoy hablando de datos del gobierno, o sea, los datos con los que justificaron la reforma, esta reforma tributaria, con la que están justificando eso. Es decir, estás hablando de un montón de dinero que la economía no está percibiendo y no va a percibir. Otros 1.200 millones este año perdidos, que pueden ser más, pero otros 1.200 millones, ¿estamos preparados para eso, para que no se mueva esta cantidad de dinero? No. Entonces, aquí el gran problema que nosotros tenemos es el problema político, y si no se resuelve el problema político, es decir, aquí la economía no va a levantar, por muchas reformas que vayan a hacer, porque le está tratando de sacar plata, le está tratando de sacar dinero a la gente que no tiene. Sin embargo, existe la esperanza de una reactivación económica al final de cualquier negociación. En esto, sí yo soy optimista, y ese es mi criterio, yo digo, aquí hay mucho dinero invertido, aquí hay inversiones extranjeras fuertes. Solo una empresa, por no mencionar nombres, pero solo una empresa tiene invertido alrededor de, en los últimos 3, 4 años, invertió casi 400 millones de dólares, es decir, en construcciones de plantas, aquí se han construido plantas millonarias, aquí se han adquirido plantas, por ejemplo, en el caso de los lácteos, esas son inversiones millonarias, que la gente no las va a dejar tiradas así por así, además eran centros regionales. Esta gente tiene que regresar a sus mismos niveles, y entonces esta gente va a demandar. Aquí volvemos nuevamente a la demanda de insumos, a la demanda de una serie de productos que los pequeños y los medianos productores tienen. Esa es la parte positiva una vez que se resuelva este problema. Es decir, aquí hay que pensar en el día después, porque por ejemplo, hoy estaba con una pequeña empresaria de hoteles, ella tenía un hotel, bueno, ya no pudo, ahora la convirtió a un alquiler de cuarto, pero lo importante de esto, yo le decía, aquí hay una demanda insatisfecha, siempre históricamente nosotros hemos tenido una demanda insatisfecha de habitaciones. Aquí montamos un evento grande, por decir algo, un evento internacional, vienen gente de varios países, colapsamos. Hubo un momento que la gente se fue a hospedar a Costa Rica o a Honduras porque no había aquí. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción.